Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro López, soy el Store Manager de Cornelian y Mozarik. Voy a mostrarles un poquito acerca de las tendencias de moda. Hoy por hoy, nuestros trajes tienen características muy particulares. Vienen más ceñiditos, vienen más cortos, vienen hombros más relajados. Solapa, si ustedes aprecian, viene, la solapa es con punta de lanza, que este es un detalle bien importante como tendencia. Ahora, importantísimo, este tipo de prenda no significa que no le vaya a un cliente, a un tipo de cliente robusto o a un tipo de cliente muy slim fit, muy delgado. No, es tan cómodo que lo puede utilizar cualquier tipo de persona. ¿Sí me explicó? Entonces, esta es una de las características. Sobre todo, el detalle importante es que son prendas con habilitaciones muy relajadas, muy, muy relajadas en los hombros. Esto hace que la prenda se adapte perfectamente al cuerpo. El que tú seas robusto no significa que tienes que utilizar una prenda muy holgada. Hombros muy amplios, bases muy amplias, pantalones muy holgados, tiros muy largos. No, yo recomiendo utilizar prendas ceñidas, prendas cortas, como viene la tendencia. Te va a ayudar mucho y, sobre todo, si utilizas el tejido Natural Comfort que en Corneliani estamos ofreciendo. El cupro es un forro térmico, lo pueden utilizar tanto en el verano como en el invierno. En el verano lo que va a hacer es que va a ser muy fresco, muy cómodo y en el invierno va a ser cálido. Ahora, otro punto importante, el pantalón. El pantalón, la tendencia es frente plano, es decir, sin pinza, sin ningún detalle al frente. El tiro es ligeramente más corto, la pierna también es más justa y el bajo del pantalón es también más cerrado. Entonces, este tipo de características son importantes en los trajes que yo se los sugiero, insisto. No importa que el hombre sea robusto, no importa que el hombre sea delgado, no va a depender de eso. Este tipo de prenda le va a quedar muy bien a cualquiera. Tenemos dos tipos de solapa, que es la solapa punta de lanza, que es esta. Si ustedes aprecian, es más en pico. Pero el punto importante aquí es que la corbata tiene que ir con el ancho de la solapa. Es decir, esta solapa trae 8.5 centímetros de ancho. Entonces, tendríamos que utilizar una corbata con esas características, que es esto. Que es el mismo ancho de la solapa con la corbata. Un término que utilizan mucho los italianos, el traje a la medida. Corneliani, tenemos ese servicio para todos nuestros clientes. Es importante mencionarles que tenemos más de 250 tejidos diferentes para poderse hacer ya sea un traje, un saco, un pantalón, un abrigo. Se lo puede hacer recto, dos botones. Se lo puede hacer con dos aberturas traseras. Se lo puede hacer más corto, más largo, más ancho. El pantalón se lo puede hacer con pinzas, sin pinzas. Entonces, un producto que usted viene a la tienda, se le toma medidas y al cabo de seis semanas, su producto está aquí en México. Ahora, si no quieres algo tan formal como el traje, el saco, este tipo de chamarras, como ustedes ven, trae un chaleco frontal. Este, que está aquí. Pero, una de las características que se puede desmontar, se puede abrir, quitarse y quedaría como una chamarrita normal, como un saquito esportivo, muy cómodo, muy agradable. Y, esto, Corneliani lo propone muchísimo para esta temporada. Y, por ejemplo, ahora que viene la colección de invierno, también viene fuertísimo, ¿no? Los sacos más casuales, como este saco, tienen detalles muy importantes. El material, sobre todo, son en linos con algodones y el punto también es que son prendas más ceñidas, ¿no? Son prendas más justitas, más cortitas, pero que esto hace que la prenda sea muy cómoda. Hoy por hoy, va muy bien junto con alguna charpa, alguna bufanda en lino, que son dos materiales que se adaptan perfectamente bien y que es un accesorio que luce de maravilla, ¿no? Tú abajo traes una t-shirt, una polo, una camisa y encima te pones este tipo de accesorio como es la bufanda, en el mismo material, luce de forma maravillosa, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!